9 más 10, 9 más 20, muy muy fuerte, interesante no, porque ahora los 10 metros, para que tengan una idea, yo estoy haciendo un testeo desde tempranito, y no tenía nada, yo me desperté a las 5 de la mañana, venía radio, no hay nada, 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 ahora tenemos las 11 con 20 de la mañana, y hace cosa de media hora que empezó una apertura ahí para África del Sur, a unos ahí británicos, se llamando, pero con señales muy flaquitos, con un audio fuerte.